Pues Kraven. Para muchos, Kraven ha sido capaz de lo mejor, pesadilla en Elm Street, y de lo peor, la cosa del pantano, pero su fama en el género le hacen un imprescindible en una selección como ésta. Y si bien puede discutirse su lugar en el ranking, su influencia, aceptación comercial y capacidad para agotar las posibilidades de les la serie hasta hacer una parodia del mismo con la saga Scream, le hacen merecedor de un reconocimiento. Porque Kraven ha traspasado generaciones y modas para seguir asustando a familias enteras. Entre los actores a los que ayudó a despegar en su carrera figura en John Wiedt, en 1984, en Pesadilla en Elm Street, Sharon Stone, en 1981, en Bendición Mortal, y Bruce Willis, en 1985, en un episodio de The Twilight Zone, cuando éstos eran actores prácticamente desconocidos. Kraven nació en Cleveland, Orio, hijo de Caroline y Paul Kraven. Tuvo una estricta educación bautista, aunque se ha declarado ateo. Kraven obtuvo una licenciatura en inglés y psicología en la Universidad de Weaton en Illinois, y una maestría en filosofía y escritura en la Universidad Johns Hopkins. Gracias amigos por su visita, no olviden de darle me gusta al vídeo y apoyarnos con tu suscripción y activar la campanita. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.